... Auspicia este programa. Spidagro, excelencia, innovación. Y cumpliendo con las normas de seguridad industrial, este programa lo invitamos a que lo compartan desde aquí, desde Esperanza, provincia de Santa Fe, en esta gran planta industrial de Gonela, que tiene una rica historia y una plena identidad con la metalmecánica argentina y que hoy está teniendo un gran protagonismo en distintos sectores como el petrolero, la petroquímica, la fábrica de calderas, que por supuesto tiene ya una larga trayectoria. Aquí se fabricó en febrero de 1952, se fabricó la primera caldera con destino a alguno de los sectores productivos que hoy tiene amplia vigencia. Vamos a charlar con su directivo, parte de su personal técnico, para compartir muy buenas noticias, elementos que hoy se están fabricando aquí que sustituyen a equipos importados. Esta es la gran satisfacción, que como siempre, semana a semana, decimos que estamos donde el trabajo de noticias. Aquí hay más de 20.000 metros cuadrados, repletos de equipos y en pleno trabajo, con gran cantidad de personal, que se complementa también esta empresa con su fábrica en el parque industrial de Gualeguaychú, con otros alrededor de 15.000 metros cuadrados. Muy buenas noticias, todo este equipamiento también forma parte, como les dije, en distintos sectores, que vamos a tener detalles de lo que le estamos hablando. Pero también nos estamos preparando para lo que será Agroactiva 2015, del próximo 10 al 13 de junio, ahí en la localidad de Monje. La semana que viene le prometemos ya anticiparle la infraestructura que va creciendo, en esta gran muestra que promete ser también, de alguna manera, diversificada en todos los sectores productivos, como el caso de las carnes. Promete también ser una gran muestra de los porcinos. En toda esa zona de Monje y Barranca, hay un gran desarrollo de la porcinocultura. Y, por supuesto, también, como lo es en la provincia de Entre Ríos, y en gran parte de la provincia de Santa Fe, y en gran parte de nuestro país, que va siendo un objetivo bien claro del crecimiento de las carnes porcinas. Todo esto es complementado con la ganadería, la metalmecánica, por supuesto, Agroactiva, va a ser la gran convocatoria del próximo 10 al 13 de junio, en Monje, provincia de Santa Fe, la autopista que va a Santa Fe-Rosario, con la ruta provincial número 65. Simplemente, a manera de adelanto, pero sí nos estamos preparando todos para responder a esa gran convocatoria. Les propongo una pausa, y ya estamos en diálogo con los protagonistas aquí de la fábrica de la metalmecánica, Gonela, en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.